Vamos ya con José Ugas, ex procurador anticorrupción, ex presidente de Transparencia Internacional. Bueno, Transparencia Internacional, esta organización también que habla sobre corrupción. Tus primeras impresiones de todo lo que ha ocurrido en menos de tres horas. José, gusto saludarte. Buenas tardes, Gabriela. Bueno, es el desarrollo acelerado de un tema que venía incubándose hace mucho tiempo. No quiero hacer pronósticos del pasado, pero creo que en este mismo programa alguna vez sostuve que este gobierno no iba a poder sostenerse por mucho tiempo. Y es lo que ocurrió, un presidente que se fue quedando solo, sepultándose en sus propios actos de corrupción, cada vez más cargados de evidencia, además teniendo como acusadores a todo su entorno muy cercano que poco a poco se fueron entregando a la justicia y confesando los delitos. Y esto evidentemente tenía que tener un límite. Yo creo que la decisión que tomó Castillo hoy día solo tiene dos explicaciones. O una torpeza inmensa o intencionalmente generada para buscar un camino al asilo que incluso no le funcionó porque fue interrumpido en su momento por la policía. Exacto. Y tenemos la confirmación de que ha sido detenido. ¿Qué representa este momento para la vida del Perú? 497 días ya contados por tu servidora de esta administración encabezada por Castillo, José. Bueno, es el término de una situación angustiante. Esto ha generado mucha ansiedad en el Perú porque nos sentíamos entrampados con un Congreso muy desprestigiado, altamente corrupto también, plagado de personas con muy poca capacidad para poder ejercer la función congresal. Y por otro lado, un presidente, como digo, inundado de corrupción, de incapacidad, a su vez, 56 ministros cambiados en 12 meses en un país que solo tiene 12 ministerios, creo que refleja la incapacidad de este gobierno y de este presidente. Entonces creo que le pone término a una situación angustiante. Esperemos que la salida sea pronto, constitucional. Dina Boluarte debería convocar a elecciones a la brevedad posible. Y lo único que nos queda es esperar ahora que los peruanos seamos capaces de elegir mejor en estas nuevas elecciones que tendrán que venir. Importante que vimos a través de las distintas renuncias y alejamiento de los propios miembros de su gabinete como el mensaje inequívoco, José Ugaz, de rechazo a los anuncios del presidente, pero agrego el de las Fuerzas Armadas. Sí, mira, esto es un tema que tiene mucha relevancia porque los golpes de Estado a la antigua, como es este, se resuelven efectivamente por la fuerza de los militares. Pero en este caso, primero hay que recordar que Perú es un país que tuvo una guerra interna generada por el terrorismo demencial de Sendero Luminoso y el MRTA en su momento. Y las Fuerzas Armadas jugaron un rol protagónico en ese enfrentamiento. Hay muchos militares que murieron de todas las armas y policías, por supuesto. Y eso creo que hace una diferencia con un gobierno que además desde el día uno que se sentó en el poder quiso hacer alianzas con radicales y empezó a poner en el gobierno a gente que tendría vinculación con movimientos cercanos a Sendero Luminoso. Entonces creo que eso también ha jugado un papel decisivo. Pero lo segundo es que el manoseo y el maltrato que han sufrido las Fuerzas Armadas y la policía, por ejemplo, en los procesos de ascenso, que han generado incluso investigaciones penales en curso contra el presidente, por haber querido interferir para pasar al retiro a oficiales que les correspondía por mérito ascender y poner a personas leales a él y a sus esquemas de corrupción, ha generado también, sin duda, mucho malestar al interior. Y eso ha hecho que además las Fuerzas Armadas de este país creo que con esto evidencian que aprendieron la lección después de Fujimori. ¿No es cierto? Después de haber sido partícipes de un golpe, hoy creo que tienen claro que su posición en un régimen democrático tiene que ser de respeto a la constitucionalidad y no acompañar aventuras absurdas como esta que inició Castillo. Ahora, tú como exprocurador anticorrupción, José Augás, de este tema hemos hablado con otros presidentes en el cargo y ahora nos toca hablar de lo mismo con Pedro Castillo ya fuera de la presidencia. ¿Qué mensaje debemos tener, entender, llevarnos en relación con actos de corrupción, investigaciones en torno a actos de corrupción y la situación en ese sentido en el Perú? Mira, este es un mensaje global y yo estoy precisamente ahora hablando de un evento mundial, la Cumbre Mundial Anticorrupción que organiza Transparencia Internacional, esta vez en Washington con más de 2.000 asistentes y en unos minutos voy a entrar a un panel precisamente donde se va a hablar de gran corrupción y qué hacer frente a ella. Una de las conclusiones es que la gran corrupción no solamente implica un impacto económico por la cantidad de recursos que moviliza, sino que tiene un impacto en los derechos humanos. La corrupción grande mata, enferma, impide educación, acceso al agua potable, profundiza la pobreza, aumenta la inequidad y tiene también un efecto muy negativo en la gobernabilidad y en la democracia. Y esto es exactamente lo que la lección que nos deja el caso Castillo viene a exponerse el día de hoy. Un gobierno que desde el día uno empieza a robar, a poner esquemas de fraude por detrás de los mecanismos oficiales de gobierno, estableciendo casas paralelas de reunión, nombrando personas no calificadas con el único objetivo de saquear el Estado, no puede tener mucha vida. Por supuesto que le hace un daño al país, el impacto institucional que ha tenido este año y meses del gobierno de Castillo va a tomar tiempo recuperarlo, pero no puede prolongarse en el tiempo. Hay algunas situaciones excepcionales como la que estamos viendo en Venezuela y Nicaragua, pero son autoritarismos férreos, pero también tendrán su término seguramente más pronto que tarde. Pues te dejamos porque sabemos que pronto comienza el panel. Saludos hasta Washington. Gracias por la oportunidad de tu perspectiva, José Ugaz. Gracias, Gabriela. Buenas tardes.